Música Quiero parecerme yo al niño arraindolás Música Quiero parecerme yo Y las cosas que he cantado Las cantare de mayor Las cantare de mayor Al niño arraindolás Las cantare de mayor Las cantare de mayor Las cantare de mayor La sabe que sea Las cantare de mayor Nuestra lembrada Las cantare de mayor